Lo que la gente cuenta Dicen que no hay nada peor que morir con resentimiento Ya que el alma del difunto no puede descansar en paz Hasta que regresa de otra tumba A cobrar venganza por lo que le hicieron O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo pasó? Ya pasó ¡Ahí! ¡Ahí hay alguien! Amor, no hay nadie Está soñando pesadillas Eso es todo, ¿ves? Hijo mío ¿Cuántas veces te tengo que decir que te limpies los pies antes de entrar a la casa, eh? Yo no fui, yo no fui Eso pasa por ver películas de miedo antes de dormir Ya habíamos quedado que no ibas a ver películas de miedo antes de dormir Tapa, 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 no te me vayas a enfriar Tapa, quédate conmigo, hazle, tengo mucho miedo Julio, ¿qué es eso? Tú ya eres grande además, tapa y yo estamos aquí al lado para que no te pase nada, ¿eh? No me gusta esta casa Ay, bueno Yo no sé qué voy a hacer con tus adicciones, pero mientras Sé qué hago con ellas Voy a castigar este aparato ¿Qué tenía? Miedo Pues sí Eso le pasa por ver películas de miedo antes de acostarse Por lo pronto, ya le confisqué el débede Pero para qué, o sea ¿A mamás o cosa esa que a nosotros? Como tú no te levantas en la madrugada cuando se despierta llorando Ya, se acostumbra nada, vas a ver Cuestión de costumbre Ay, no No, no, pues Ya empezaron otra vez con su escándalo, los de la barranca ¿No? Me quieres decir, ¿qué tanto festejan los nacos? Sí, mañana te cuento lo que quieras, ¿ok? Por lo pronto vamos a dormir ya Mañana hay muchísimas cosas que hacer Yo te voy a tener temprano ¿Me pasas una servidita? Traulio, ¿pasa algo? Le gusta estar pegado al mugrero ese del DVD viendo puras películas de miedo Bueno, ya terminé, voy a lavarme las dientes Chaparro Tenemos casa nueva y tú te la vives encerrada en tu recámara, ¿por qué? Yo creo que debería de juntarse con más amiguitos, ¿no? ¿Por qué no con los vecinos? Sí Son gente bien, tiene mucho dinero ¿Ya me puedo ir? No, está bien, te puedo decir Gracias Le entró por un oído y le salió por el otro ¿Y usted, señorita, le gusta nuestra nueva casa? Ey ¿Hay alguien ahí? Ey Bájale a la cosa esa ¿Qué onda? Te está hablando papi, amor Hace media hora te estoy preguntando si te gusta nuestra nueva casa Ah, sí, pues... Está chida Oigan, hoy me voy a ir a la escuela con Karen, ¿eh? Se cuidan No, 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 espérame No has comido absolutamente nada, mi amor Una galleta O sea, adiós, besitos ¿Cómo no van a estar flacas si no comen nada? Mira, espera 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 Gracias Amor, ¿qué crees? ¿Qué? Estaba pensando algo ¿Qué te parece si nos vamos de campamento? Para convivir la naturaleza, la familia No, de campamento, no, amor La última vez que fuimos de campamento Regresamos todos llenos de ronchas De la cantidad de bichos que nos picaron Si no, vamos a la playa No tenés Señora, aquí está mi café Perdón, perdón, señora Discúlpeme Es que hoy amanecí muy mal ¿Hoy? ¿Hoy? Nada más hoy O sea, ya, ya, tranquila No es grave Me manchó el pan Nuevo, eso no te parece Déjale, déjalo Me estás manchando más Lo siento mucho Discúlpeme O sea, tranquila, amor No es grave, por favor Además, la señora Lupe Digo, no se merece que la trates tan mal Es buena con los niños La trata bien a nosotros también Que ahora te pusieras del lado de la servidumbre No, no estoy del lado de la servidumbre Pero, ¿sabes qué? Ya me voy Ahora sí quedó muy, muy bien Usted es arrete sabroso, señora Debería de poner un restaurante Fíjate que, antes de casarme Quise estudiar para chef Pero me embaracé de Vanessa Y ya, todo cambió Debería de animarse Ahorita que los niños ya están más grandecitos No, no, no Mi vida ya como otro rumbo Bueno Te encargo mucho La comida ¿Qué es lo que me hace? Tengo que ir con los niños Al colegio Regreso No se preocupe ¡Mamá! Mami Yo te dejé, eres un mentiroso, no te creas nada. No, en serio, es que en mi cuarto siguen cosas. Rosa, no me mangas, me cae quieto que te están poniendo los fusibles por tantas mensadas que ves en la computadora de terror, ¿eh? En serio, créeme, no necesitas a mi mamá, por favor. No quiero estar en mi cuarto. No quiero ir allá. Ay, que... Este, no vas a estar solo, este, no sé, sal de jugar fútbol, vete con tus amigos, pero ya, llégale que tengo que hablar por teléfono. No, en serio, mira, no, no me gusta estar en mi cuarto, me da mucho miedo, hermana. ¿No me cae? Que eres un cobarde. Te voy a acompañar nada más para que veas que no pase nada, ¿ves? No quiero ir a mi cuarto, mi papá, no, no. No, por favor, no, hermana, no. Por favor, no, hermana, no. No quiero entrar, no quiero entrar. ¿Ves? No sigue en ruido, mi Draco le está esperando para chuparse en la sangre, ¿sí? Ahora déjame en paz. No, hermana, no me vengas sola, por favor, hermana, ve la miedo, no me vengas sola, no. Caramba. ¿Qué es eso? ¡Harta! ¡Harta! ¡Ya me tienen alta! ¡O dejan de hacer tanto ruido! ¡Los voy a mandar a todos a la delegación! ¿A dónde va la señora? A reclamarles a los de la barranca. Desde que llegamos no dejan de hacer ruido. Ya me tienen harta. ¿Mucha música a mucho volumen? ¡No! Construcción. Ahora les dio por construir. Sueltan martillazos de diestra a siniestra. Luego hablo con ellos, mujer. ¿Hablar? No. No, no, no. Ve a la delegación. No respetan nada ni nadie. Mira, vamos a tratar de arreglar las cosas por las buenas. Hablo con ellos. Si no ceden, entonces vamos a la delegación, ¿te parece? ¿Por qué mejor no te diste cuenta quién vivía en la barranca antes de comprar esta casa? Porque nos hicieron un muy buen descuento en la casa. Digo, algún defecto debería de tener, ¿no crees? ¡Oye! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Acá arriba! ¡Aquí! ¡Aquí! Ya. Bueno, pronto, aquí. Buenas tardes. Alguien, buenas tardes. Soy su vecino de aquí al lado. No hay nadie. No hay nadie. Vive aquí, además. Parece que hubo un huracán. ¡Aquí! ¡Ay! ¡Hola! Oye, ¿quieres agarrar un diluvio? ¡Qué ve nomás! ¡Casi! ¿Por qué no te esperaste a la cena? Ay, amor, ya tengo mucho hambre. Ya no aguanto. Ya, ya. ¿Vienes una mipa? Claro que sí, jovencita. ¿Cómo le quiere? Tostados, en mayonesa, con queso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Le voy a decir algo de qué se gusta. No, déjala, déjala. Está viendo sus novelas. Yo lo preparo, no hay problema. Cuéntenme cómo les fue. Fue un mundo de gente. Afortunadamente, todo tenía el 20% de descuento. ¡Ay, qué fortuna! Aprovecharon la ganga. Sí. Bueno, pues yo me voy a ir a probar las cosas que me acabo de comprar mientras ustedes hacen los años. Andy, usted, yo le aviso, yo le aviso. Cámbiate los zapatos. Se trae los pies empapados. Amor, fui a la barranca. ¿Sí? Nadie. Qué raro, entonces, ¿quién hace tanto ruido? No sé, pero la barranca está vacía. Solamente hay escombros de casas. Se ve que alguien vivió ahí, pero ahora nada más hay lodo vacío. A ver, a ver, a ver. No está muy raro. Tú como yo hemos oído voces y música a todo volumen. ¿Quién lo hace? ¿Sabes qué creo? Bueno, que en la noche algunos vagos pasan y, bueno, hacen su escándalo y nada más. Y sigues extraño, pero entonces hay que llamarle a la policía, que estén al pendiente, porque un día se van a meter y nos van a robar absolutamente el caño. Mañana lo hago. Tú tranquila. Qué fríesito. Sí. ¿Me haces o no haces también? Claro que sí. Te voy a cambiar los zapatos. Bueno. No. Mis papás no les gusta que jueguen con monstruos. Dicen que por eso me levanto miedoso. ¿No te dan miedo, verdad? Me gustaba mejor donde vivíamos antes. Ay, no, me asustaba. Qué bueno que les... Oye, Lupe. Dígame, señora. ¿Tienes muchos años trabajando por aquí? Sí, señora. ¿Y quién vive por aquí? Vamos, en la barranca. ¿En la barranca? Sí. Nadie, señora. Todos murieron. ¿Estás segura? Sí. ¡Espera, espera, Rosa, espera! No quiero salir, tengo que pedirle permiso a mis papás. Ay, espérate, no te voy a hacer ni ir. Vamos a fumarme a mi cuarto. ¡Espera, espera, espérame! Hace un año llovió tanto que se desgajó el cerro. Y lo sepultó a todos. ¿Qué te pasa, Lupe? Es que yo viví ahí. Fui la única que se salvó. Qué mala onda, pero pues... Tienes suerte de que no te tocó a ti. ¿Dónde estabas cuando pasó eso? Me quedé a dormir en la casa donde trabajaba. Para cuidar a los niños. Fue como a las tres y media. Bueno. ¿Cómo dice, Vanessa? Deberías de dar gracias de estar viva. Ay, no. ¿Qué más faltaba ahora sin luz? No, 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 no voy a poder ver mi novela. Ni yo terminar de lavar. Lupe, por favor, ve y busca a la cocina unas velas. Sí, señor. ¿Fue tu hermano? Qué raro. Con lo miedoso que es. ¿Por qué no gritó? Déjame ver. Oye, cuando suba a Lupe con las velas, revisa dos fusibles. Pues no te muevas de aquí, mi amor. Sí. Por si no me matas. ¡Ayuda! ¡Hija, hija! ¿Qué te pasa? ¡Vanessa! ¿Qué pasa, hija? Parece un tipo de reina que me atacó de repente. ¿Qué cosa? No hay nadie aquí, hija. ¿Quién te pudo haber atacado? ¡Lio, Juiva! Estaba lleno de lodo y era horrible. Pero no hay nadie. Subí y no había nada. ¿Por qué nunca me crees nada? Te estoy diciendo la verdad. No, es que no te creas, pero es que aquí no hay nadie, Vanessa. Checa, por favor. Si alguien entró cuando yo subía, él hubiera bajado. A ver, a ver, ¿y esto qué es? ¿Aparecía de pronto? ¿Dónde está Braulio? ¡Hija! ¿Qué pasó? ¿Y Vanessa? ¿Dónde está? Braulio, ¿dónde está? ¿Cómo que Braulio, dónde está? Es lo que yo quisiera saber bajo azul de cámara porque se fue la luz y de pronto escucho gritar a Vanessa y Braulio no estaba. Cuando llegué, la puerta de la casa estaba abierta, Susana. Voy a buscarlo. No, yo voy contigo. No, yo voy contigo. Quiero que trates de explicarme qué fue exactamente lo que pasó cuando se fue la luz para que a ver a tu hermano. ¿Qué pasó? ¿Por qué te llenaste de lodo? Ya les expliqué y no quieren creerme. Amor, por favor, entiéndenos. Estabas completamente sola. No había nadie en ese cuarto. Ya sé, pero, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo tampoco entiendo por qué salió y entró el tipo así y nada más. Muy bien. A ver, ¿cómo era exactamente ese hombre? Pues, estaba lleno de lodo y era tuerto. Pasa. Aquí está tu testito de tila, mi hija, para el susto. Gracias. Anda. Déjanos solas. Está bien, señora. Con permiso. ¿Estás segura que ese hombre era tuerto? Sí. Muy bien. Mañana mismo voy a hablarle a la policía, los voy a denunciar. Vamos a cambiar todas las cerraduras y vamos a poner una alarma. No sea que uno de esos vagos de la barranca se nos vaya a meter a la casa, ¿no? Qué horror. Pero Lupe dijo que nadie vivía ahí, mamá. Bueno, pero eso no quiere decir que vengan, se instalen en la barranca, vendan droga o se la metan. Yo qué sé, no lo vamos a permitir, ¿de acuerdo? Tómate tu pie. ¡Braulio! ¡Hijo! ¿Dónde estás, hijo? ¡Braulio! ¡Hijo! ¿Dónde estás? ¡Braulio! ¡Acá estoy! ¡Hijo! 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 ¡Ven! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? A ver, estás helado. Déjame taparte. Ya, ya, ya pasó. Ya pasó. Vámonos a casa. ¿Qué pasó? ¿Ya se durmió? Ya. Le costó un poco de trabajo, pero bueno, estaba muy, muy asustado, no me quiso decir nada, pero... ¿Y dónde estaba? En la barranca. ¿En la barranca? ¿Qué hacía en la barranca sin avisarnos? Estaba jugando, pero bueno, ya prometió que no lo volví a hacer, punto, ya. ¿Jugando con quién? Con una amiga. ¿Una amiga? ¿De dónde? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? O sea, no sé, mira, ya no quise presionarlo con tanta pregunta. Mañana me va a oír. Mira, ¿qué te parece si evitamos los regaños y le devolvemos su DVD y nos evitamos broncas? Ya. Claro, perfecto. Ahora hay que premiarlo, ¿no? De ninguna manera. Lo primero que voy a hacer mañana es llamarle a la policía. Después, que vengan los de las alarmas a ponernos una inmediatamente es que esto no es vida. O sea, ¿sigues pensando en lo que dijo Vanessa? Que alguien se metió. Ah, bueno, entonces también voy a tener que llamarle a un psiquiatra porque nuestra hija se está volviendo loca. Amor, enti... por favor. Ay... 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 ¡Suscríbete! ¿Almando? 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 Armando ¿Dónde está? ¿Bravo? ¿Dónde están todos? Señora, nos asustó Perdóneme, señor ¿Por qué no nos avisó que es diabética? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Justamente para saber que hacían un caso como este Es que no quiero darles molestia, señor ¿Y las zucas? ¿Por qué se sube? Porque come uno cosas que no debe O por un susto ¿Te asustaste por el tipo que se metió a la casa? ¡Samilia! ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿En lugar de ir al club decidieron hacer una reunión aquí en el cuarto de la servidumbre? Susana, la señora está enferma No, mi hija ¿Se enferma? ¿De qué? ¿En sábado? ¿De flojera? No, no, no Disculpe, señora Ahorita me levanto No, no, no Usted se va a quedar ahí a descansar ¿Podemos hablar allá afuera? Sí ¿Y ustedes también se van? Señora, por favor Lo que necesite nos avisa Sí, señor Se lo agradezco mucho Yo no sé hasta cuándo vas a seguir consecuentando a esa mujer que ya se tomó la medida Por favor, no hables así de la señora, está enferma, tiene diabetes Se la pasan inventando cosas para no trabajar Si tú sigues así con ella, al rato yo voy a tener que lavarle la ropa y planchársela O sea, por favor, ¿qué te pasa? ¿Por qué el odio a la señora? No, 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 no la odio Pero así hay que tratarlas para que no se te salgan del huacán ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Por qué has cambiado tanto? ¿No eras así? No, ¿y tú por qué ahora? ¿Prefieres a la gata en lugar de a tu esposa? Ay, por favor ¿Qué te pasa, eh? ¿Sabes qué pasa? Que te has vuelto... ...un margaza Despota Eso es lo que te pasa Hijo, necesito hablar contigo Ahora no, ma, apenas lo acabo de prender Te dije que necesito hablar contigo Ay, quítate No me hables así A ver, ¿con quién fuiste sin permiso a la barranca? No la conoces y prende Ya sé que no la conozco, por eso te estoy preguntando por ella ¿Quién es? Rosa Ah, sí, ¿y dónde vive? En la barranca Eso no es cierto, Braulio, nadie vive en la barranca Pues ella sí Ah, sí, ¿y con quién vive? A ver Con su mamá y con su... ¿Con su qué? Papá ¿Y cómo se llama su papá? El tuerto Y dice que no le... Cuso sol con él Porque le da miedo Está bien Por esta vez no te voy a castigar Que te hayas salido sin permiso Pero la próxima vez que lo hagas Te quedas castigado, encerrado en tu cuarto Sin nada, eh Sin tele Sin nada ¿De acuerdo? Ya se fue Ya se fue ¿Cómo te sientes? Ya mejor ¿Y tú, mi niña? ¿Cómo estás? Pues... Un poquito sacada de onda Tú sí me crees, ¿verdad? Claro que sí Pero dime Esa persona que te atacó ¿Cómo era? Pues estaba lleno de lodo Y le faltaba un ojo Era tuerto Sí, pues sí ¿Qué te pasa, Lupe? Ay, no me asustes No me digas que te está dando otra vez el telele No ¿Cómo crees? Por favor, sí Es muy importante que la vengan a poner mañana Sí Muy bien Muchas gracias Chiriga Hola ¿Qué haces? Ay, nada, amor Voy a ver unos materiales ¿Qué pasó? Nada Ya llamé a las alarmas Y mañana mismo la vienen a poner ¿Y tú qué? ¿Ya fuiste a la policía? No No me dio tiempo, mi amor Pero bueno, luego paso Amor, es muy importante que lo hagas Por favor ¿Sabes qué? Hablé con Braulio Y me dijo que Al papá de su nueva amiguita Le llaman el tuerto ¿Qué? ¿Cómo que I? Vanessa, cuando la atacaron Nos dijo que el hombre que la atacó Era exactamente tuerto ¿Qué? Ya sé que te va a parecer una estupidez Pero Anoche tuve una pesadilla horrible Y desde entonces tengo un mal Muy mal presentimiento Mi amor En cuanto me desocupes Te prometo que paso a la delgación Por favor Gracias Bueno, besitos Te quiero Vaya Mira mi niño Le traje un vaso de limonada Ay, gracias Lupe ¿Estás jugando con alguien? Ah, sí, con Rosa Rosa Así se llamaba mi nieta Bueno, pues Hablamos con ella ¿Y a dónde fue? Pues a su casa A la barranca ¿A la barranca? Eso no puede ser Me estás mintiendo, Braulio No, en serio, mira Has olvidado su cuerno Para que veas que no te estoy mintiendo Gracias, Lupe ¿Qué tal, señora? Buenas tardes Buenas tardes, señor Señor Sí, dígame ¿Podemos hablar? Claro que sí, dígame Este Pero aquí no Bueno Antes yo vivía en la barranca Hasta que ocurrió un accidente Sí, mi esposa me contó algo de eso El caso es que yo no vivía sola Mi hija, mi nieta y mi yerno vivían conmigo Todos murieron Pues, ¿qué le digo, señora? Lo siento No sabe qué culpable me siento Por no haberme llevado a mi nietecita y a mi hija conmigo Con gusto hubiera dado mi vida por la de Señora Ya no tiene caso que se martirice Ya fue, ya pasó Digo, ya Me siento tan culpable Siento una pena tan grande El caso es que Ellos han regresado Yo lo siento Los escucho Sus hijos también los han visto A ver, a ver ¿Ellos quiénes? Perdón, señora Yo no creo en En apariciones Pues debería Porque todos ustedes están en peligro El caso es que Él cree que Ustedes tienen la culpa de lo que les pasó ¿Él quién? Mi yerno El tuerto Armando Amor Están otra vez los macos con su música Armando Armando Ah, qué buen susto nos metiste ayer A ver, la señora Guadalupe me dijo que el tuerto era su yerno ¿Cómo? La señora Lupe te dijo algo y no hiciste nada Ahí está, ella es la que abre la puerta y ellos entran y salen como si esta fuera su casa No, no creo La señora me contó que su hija, su yerno y su nieta Habían muerto en el accidente de la barranca Fue la niña que vi anoche ¿No te das cuenta? Lo único que está tratando de hacer es confundirnos Ella está inventando todo eso, ella es su cómplice No, ¿cómo iba a hacer eso? Es tanto como aceptar que ella tiene la culpa Pero qué ingenuo eres Lo único que está tratando de hacer es eso Que nos confiemos y que ellos puedan entrar y vacíen la casa un día de estos No, amor, no creo Yo no sé, pero lo que tenemos que hacer es denunciarlos a la policía y que vengan y los arresten a todos No, yo creo que con que la despidamos y cambiemos las chapas de la casa es suficiente Bueno, eso es lo mínimo que podemos hacer y los niños Siguen dormidos Pobre vieja, nos está durmiendo la cara todo este tiempo ¿Cómo que qué voy a hacer? Por favor Dígame, señora Qué guardadito te lo tenías, ¿eh? ¿Qué, señora? ¿Cómo que qué? Que tu yerno entra a la casa, tú lo dejas entrar y viene hasta con la niña Eso no es cierto Ellos murieron Ayer se lo comenté al señor Pero ¿quién crees que te va a creer esas historias, eh? Da gracias a Dios que no te meto a la cárcel Lárgate, no te quiero en esta casa más Estamos cometiendo una injusticia Lárgate, no quiero escuchar nada ¿O quieres que te meta a la cárcel? Vamos Señora Tenga para que se ayude Muchas gracias, señor Digo, y perdón, pero La verdad todo está ya tan confuso, tan enredado No entiendo que, la verdad sí es Pues es mejor que se vaya No se preocupe ¿Qué va a hacer? Voy a estar bien Pero Solo piensa en lo que le dije Vea lo que le pasó a su esposa Está en peligro Si ese tipo aparece por acá No voy a permitir que dañe a mi familia ¿Y qué va a hacer? ¿Matar a un difunto? El tuerto era una persona muy violenta Tío, asesino ¿Y ahora qué estás haciendo, Lupe? Contándole historias de fantasmas a mi esposo para que te perdone No, señora Solo lo estoy previniendo Mejor ya lágrate con tus fantasmas a otro lado, por favor Ay, Susana Los fantasmas que usted tiene en la cabeza son peor que los muertos, señora Ya lárgate Despídame de los niños, por favor Sí, señora Ya no sé qué hacer Ay, pa, háblame a Lupe para que nos traiga una limonada, ¿no? Lupe ya no trabaja con nosotros, nena ¿Por qué? Se tuvo que ir Ay, pero ¿por qué? Yo la quería mucho Era la única que me hacía caso aquí ¡Papá! Ay, ¿y tú qué milagro? ¿Sabías que los vampiros no pueden tomar la luz del sol? Necesito a Lupe Lupe ya no está con nosotros ¿Necesitan algo? Díganmelo, se los traigo ¿Qué quieren? No, es que necesito darle un recado ¿Recado de quién? De Rosa Rosa, tu amiga, la de la barranca Sí ¿Y cuál es el recado? Ella me dijo que... Él va a matarlos Ahorita regresamos Vente, chaval Acompáñame ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Banesa! Es niña. ¡Rosa! ¡Rosa! Bueno, aquí no hay nadie. Digo, si hubiera alguien sería un... ¡Fantasma! Por cierto, no me dijiste exactamente qué te asustó el otro día que te encontré. ¡Adiós, señora! ¡Muerta! ¡En serio! Ay, pero yo no sé qué decirte. ¿Piensas que lo estoy inventando, verdad? No, no, no. Es que piensa eso, pero... ¿Sabes qué? Mejor ya vámonos. Tu mamá ya de haber despertado nos va a estar esperando y ya ves cómo se pone. Vamos. Está bien. ¡Pero no estoy mintiendo! Listo. Ya queda limpia. Esa maldita está usando a toda su familia para volverme loca. Ay, mamá, no vio a nadie entrar a la casa. No, por favor, tú no vas a empezar a creer esas historias de fantasmas, ¿verdad? Pues es que no sé. ¡Para yo no sé nada! Pero uno de esos nacos entró a la casa aprovechando que yo estaba dormida y pintó eso en la pared. Bueno, mamá, ya, cálmate. No te pongas así. El doctor dijo que necesitabas descansar. Pásame, por favor. Una caja de zapatos que está ahí en la cómoda. Tenemos que protegernos. ¡Claro que está ahí en la pared. ¡Claro que está ahí en la pared. Pero uno de esos nacos entró a la casa de la Pared. ¿Qué tal lo haces de esto? Armando Armando Armando, Armando Armando ¿Qué? Son los niños Es que se crean los niños de la casa ¿Qué pasa? Los niños Los niños Susana, espérate Vanessa, Vanessa Apúrate, mi niña Tenemos que irnos de aquí Ya estás aquí Apúrate, nos tenemos que ir de aquí Avítale a su hija Yo no soy Braulio Pero ándale Muertos, pueden dejar de hacer daño Déjalos en paz Ellos, ¿qué te hicieron? Déjalos en paz, malditos ¿Qué pasa, hijo? Ábreme Susana ¿Qué está pasando? Ábreme, por favor Hijo ¡Hijo, que mueran Susana ¡Susana, salve! ¡Susana, espérate! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Susana aprendió demasiado tarde Que los fantasmas existen Y aunque su muerte Debió haber servido Para calmar la ira De los difuntos Hay seres de ultratumba Que piensan Que una víctima No es suficiente O por lo menos Eso es Lo que la gente cuenta Amigo, ándale Tengo mucho miedo Julio ¿Qué es eso? Tú ya eres grande además Tati y yo estamos aquí al lado Para que no te pase nada ¿Eh? No me gusta esta casa Ay, bueno Yo no sé qué voy a hacer Con tus adicciones Pero mientras Sé qué hago con ellas Voy a castigar Este aparato No, mamá Sí, mi cielo ¿Qué tenía? Miedo Pues sí Eso le pasa Por ver películas de miedo Antes de acostarse Por lo pronto Ya le confisqué El debe de ¿Pero para qué? O sea ¿A mamás O cosa esa Que a nosotros? Como tú no te levantas En la madrugada Cuando se despierta Llorando Ya, se acostumbrará Vas a ver Cuestión de costumbre Ay, no No, no puede ser Ya empezaron otra vez Con su escándalo Los dolores de la barranca Bueno Me quiere decir ¿Qué tanto festejan Los nacos? Sí Mañana Te cuento lo que quieras ¿Ok? Por lo pronto Vamos a dormir Ya Mañana hay muchísimas Cosas que hacer Usted lo va a tener temprano Lo que la gente cuenta Dicen que no hay nada peor Que morir con resentimiento Ya que el alma del difunto No puede descansar en paz Hasta que regresa de otra tumba A cobrar venganza Por lo que le hicieron O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta Mamá 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 ¿Qué pasa? Mamá ¿Qué pasa? No pasó Ya pasó Ahí 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 No hay nadie Está soñando pesadillas Eso es todo ¿Ves? Hijo mío ¿Cuántas veces te tengo que decir Que te limpies los pies Antes de entrar a la casa? ¿Eh? Yo no fui Yo no fui Eso pasa por ver películas de miedo Antes de dormir Ya habíamos quedado Que no ibas a ver películas de miedo Antes de dormir No estoy inventando nada En serio Yo lo vi Allí estaba alguien Y tenía una gran cicatriz No hay nadie Son pesadillas Hace muchísimo frío Tapate, tapate No te me vayas a enfriar Mosa Quédate con ¿Qué pasa? Es una cerradita Traulio ¿Pasa algo? ¿Le gusta estar pegado al mugrero ese del DVD Viendo puras películas de miedo? Bueno, ya terminé Voy a lavarme los dientes Chaparro Tenemos casa nueva Y tú te la vives encerrada En tu recámara ¿Por qué? Yo creo que debería de juntarse Con más amiguitos ¿No? ¿Por qué no con los vecinos? Sí Son gente bien Tiene mucho dinero ¿Ya me puedo ir? Está bien Te puedo decir Gracias Le entró por un oído Y le salió por el otro ¿Y usted señorita ¿Le gusta nuestra nueva casa? Ey ¿Hay alguien ahí? Ey Bájale la cosa esa ¿Qué onda? Te está hablando papi amor Hace media hora Te estoy preguntando Si te gusta nuestra nueva casa Ah, sí Pues Está chida Oigan Hoy me voy a ir a la escuela Con Karen ¿Eh? Se cuidan No, no, no Espérame No has comido absolutamente nada Mi amor Una galleta Adiós, besitos ¿Cómo no van a estar flacas Si no comen nada? No Amiga Espira Espira Gracias Amor, ¿qué crees? ¿Qué? Estaba pensando algo ¿Qué te parece si Nos vemos de campamento? Para convivir La naturaleza La familia No De campamento No Amor La última vez que fuimos de campamento Regresamos todos llenos de roncha De la cantidad de bichos que nos picaron Si no Vamos a la playa Un hotel night Señora Aquí está mi café ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué? Perdón Perdón, señora Discúlpeme Es que hoy amarme sin minima ¿Hoy? ¿Hoy? Nada más hoy Ya, ya Tranquila No es grave Te manchó el pan Nuevo Eso no te parece Déjale, déjalo Me estás manchando más Lo siento mucho Discúlpeme O sea, tranquila amor No es grave Por favor Además la señora Lupe Digo, no se merece que la trates tan mal Es buena Con los niños La trata bien A nosotros también Que ahora te pusieras De lado De la servidumbre No, no estoy De lado De la servidumbre Pero ¿sabes qué? Ya me voy Ahora sí quedó Muy, muy bien Usted es arrete sabroso Señora Debería de poner Un restaurante Fíjate que Antes de casarme Quise estudiar para chef Pero me embaracé de Vanessa Y ya Todo cambió Debería de animarte Ahorita que los niños Ya están más grandecitos No, no, no Mi vida ya Como otro rumbo Bueno Te encargo Mucho de la comida Tengo que ir Con los niños Al colegio Regreso No se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe Mientras te lo entiendes ¡Mamá! No me digas Por favor No, me estoy escondiendo En serio Es un puerco mañoso No, en serio Me estoy escondiendo ¡Gracias!